Nosotros lo estamos planteando, también lo hicimos en la legislatura, nos preocupa muchísimo toda la ley base, creemos que es totalmente perjudicial para la provincia de Río Negro, entendemos que el capítulo del Rí es uno de los capítulos que más compromete nuestro futuro, porque Río Negro hace muchos años tiene una dependencia de los recursos de origen nacional, alrededor del 70% de los recursos de la provincia de Río Negro son de origen nacional, el 20% son de origen provincial y el 10% son regalías. Bueno, probablemente el Rí y el gobernador estén pensando en el impulso a las regalías, pero nosotros estamos advirtiendo lo peligroso que puede ser para el desarrollo de nuestra provincia, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que establece la ley base del Río. Este régimen lo que garantiza es que aquellos capitales que tengan activos superiores a 200 millones de dólares van a poder invertir en estos sectores vinculados a los recursos naturales, la provincia va a tener que garantizar los servicios, el acceso al agua por ejemplo para las minerías, para la actividad hidrocarburífera y no va a generar ningún tipo de desarrollo, van a dejar los pasivos ambientales porque las empresas van a poder comprar todos los bienes de capital del exterior, es decir, no podemos generar desarrollo industrial vinculado a nuestro entramado científico y tecnológico para generar trabajo alrededor de eso porque van a poder importar todo sin aranceles, a la vez no tienen la obligación de liquidar los dólares en la Argentina, por lo tanto toda la crisis que estamos sufriendo por la falta de reservas tampoco va a verse aliviada por este régimen y a la vez le reducimos impuestos, van a poder exportar sin retenciones y le vamos a bajar el impuesto a las ganancias. Y uno de los aspectos más graves que están señalando distintos constitucionalistas es que afecta a las competencias provinciales, vos sabés que desde la reforma constitucional del 94 las provincias son las que son propietarias y usufructan los beneficios de los recursos naturales. Bueno, este régimen de incentivo a las grandes inversiones que se aprueba con la ley base impide que la provincia o los municipios afectados con estas actividades de minería, petróleo o gas puedan modificar el régimen tributario para beneficiarse con estas actividades que tienen mucho impacto ambiental, tienen mucho impacto en la actividad, en las rutas, en la infraestructura, por lo tanto en general es importante que los municipios y las provincias puedan usufructuar los beneficios para compensar esos impactos negativos. Bueno, ninguna provincia, ningún municipio va a poder hacer nada si se aprueba este régimen de incentivo a las grandes inversiones, así que un poco lo que estamos haciendo es recorrer la provincia para explicar las consecuencias que va a tener en nuestra provincia que se apruebe esta ley base, no solo con el RIGI, es uno de los aspectos más importantes, sino también con la derogación de la moratoria previsional que va a impedir que muchas mujeres y hombres puedan acceder a una jubilación, con las privatizaciones, con el régimen tributario, entendemos que es fundamental que la ciudadanía entienda que esta ley base se afecta profundamente a Río Negro. Media sanción, ya ha conseguido media sanción y hay fechas para la Cámara de Senadores, Leandro. Bueno, ayer a última hora aparentemente se consiguió un dictamen de disidencia que nos terminamos de conocer, entendemos que se va a tratar los próximos días, se habla del 12 de junio como una fecha probable para tratarse, pero como se va a modificar probablemente tenga que volver a la Cámara de Diputados. Nosotros entendemos que la sociedad es consciente en gran medida del daño que va a generar esta ley, por lo tanto lo que estamos promoviendo es acciones de visibilización, de demostrar el impacto que va a tener en nuestra realidad local y de movilizarnos, creo que va a ser muy contundente la movilización del sector de los obreros organizados, las universidades, todos los que vemos que se pueden ver afectados con esta ley, creo que van a movilizarse el día de la sesión porque entendemos que es un antes y un después en la historia del país, entrega nuestros recursos naturales, entrega nuestra soberanía en un contexto geopolítico internacional muy grave, por lo tanto creo que hay que movilizarse con mucha contundencia para poder demostrar nuestro rechazo a la ley base. ¡Suscríbete al canal!